Muchachos, se vino. Hoy toca jugar el Five Nights at Freddy's Step Sister. Esa estaría de chimba. Bueno, hay un problema. Primero, ¿qué juego está en inglés? Así que al editor le va a tocar traducir todo. Espero que tengas buen nivel de inglés, cara de chimba. Segundo, yo voy a intentar sobre la marcha explicarle a ustedes, a los del directo, a los de YouTube, para que queden en el video y una vez explicamos más o menos lo que hay que hacer. Tercero, intenté ver el tutorial de Fernanfloo, pero ¿qué pasa? Fernanfloo no terminó el Sister Location. Así que, señores, voy a intentar explicarles todo desde cero, pero pónganle en condón que vino. Hoy tengo Tusa, marica. Terminé con mi novia. A mí me pregunto, Daddy, ¿por qué no puedo jugar con alguien? No sé, no sé bien qué. Papi, ¿cuál Tusa? Venga más bien, venga más bien conmigo. Venga más bien conmigo, ¿cuál Tusa? Papi, yo ya sabía. Usted un día se iba a dejar con esa vía. Si reaccionas a una canción por una sola. Y un sistema de recuperación de un sistema de unidad. Pero tú no puedes llamarme Hand Unit. Tu nueva carrera promete desafío, intriga y sin fin. No entendió ni chinga. Yo me llamo Angerson. Pero quedate quieto, mamabicho. Yo me llamo Angerson. ¿Dónde está la N? No veo la N. No hay N. No existe la N. Ah, sí, sí, vale acá. An. La G, la G, la G. Jue puta, no veo ni chinga. An. ¿Dónde está la G? An. Me va a dar un nombre. Bienvenido, Ex-Benedict. Ex-Benedict. Dios nos bendiga de un infarto. Dios proveerá. Bueno, el man básicamente nos dijo que somos nuevos en este trabajo y que lo vamos a hacer genial. Y que me llamo Huevos Benedict. Night One. Ok, que puedo abrir con el botón rojo el, 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 el elemento. Permítame llenar este silencio un poco preocupante con un poco de bando. Debido a la gran sucesión y aún más sobre la cerrada de Freddy Fazbear's Pizza, fue claro que el escenario fue establecido, no pudo, para otro contendente en el entretenimiento de niños. ¿Qué es eso? Ok, acá estaba Lora. Ok, acá está Lora. Ok. Ok, que prenda la luz y viene si Lora está en el escenario. Y Lora no está en el escenario. ¡Tocó prenderla! Tocó prender a Lora, lo siento. ¡Tocó prender a Lora, lo siento! Vamos a ver si está Lora. Muy bien, ya Lora volvió a bailar, perfecto. Bellora se está sentiendo como suena idiófe y estará pronto a tocar de nuevo mañana. Bueno, ahora veamos la luz a la derecha. Esto es el Auditorio Fun Time, donde Fun Time Foxy empieziza a jugar y compartir con la pantalla. Provemos la luz. Veremos qué Fun Time Foxy está con. Vamos a ver si Fun Time Foxy está. No está la perra. Bueno, tocó el otro contalar la sorrita. Tocó el otro contrar la sorrita. Tocó el otro contrar la sorrita. Está tomando la correnta. Vamos a motivar el Funtime Foxy con un shock controlado. Tocó el otro contrar la sorrita. Ok Y ¡No está! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Por zorra! Ahora sí está Me voy Esperen Yo tengo una pregunta En este Callate gran puta Que voy a hablar con mi público Muchachos O sea que yo aquí Mi trabajo es Maltratar Los animatrónicos Que sabemos que tienen vida O sea Maltratarlos Para que cumplen Sus funciones Ok Que prenda la luz Y mirar si Baby está Baby está A ver No está Circus Baby No está Circus Baby Otro Circus Baby está No está Circus Baby Ok Volvemos a ver Circus Baby Sigue sin estar Circus Baby Bueno muchachos Terminó la primera noche Bueno muchachos Terminó la primera noche Y el chica No está Circus Baby está No está Circus Baby No está Circus Baby No está Circus Baby ¡Adiós! 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 Entonces, historia graciosa. Un cuerpo muerto fue encontrado en este venta. Ok, no es tan gracioso, pero es una historia. Debería que vea a Ballora y asegurara que esté en su escenario, pero... ...muy bien. Creo que Ballora tiene cosas mejores que hacer. ¡Adiós! Let's check on Funtime Foxy. Make sure he's ready for Showtime tomorrow. ¡Funtime Foxy! ¡Ahí está! ¡Ahí está la sombra! ¡Great! There seems to have been a problem with the voice synthesizer. Default settings have been restored. Please proceed through the vent ahead of you to Circus Baby's auditorium. Let's check the light and make sure she's in proper working order. Oh Circus Baby, we aren't here to play hide and seek. Let's encourage Baby to come out of hiding with a controlled shock. Let's try another controlled shock. I will be offline momentarily during this process. Various other systems may be offline as well. Such as security doors, vent locks and oxygen. Commencing system restart. O sea, que va a reiniciar el sistema y que mientras que se reinicia, él va a estar en off. Quedó callado. Me quedo callado. Escucho voces. Un Protestant. Vent being open. Me eblogia! Balor Gallery. Saboresиту en mettre. I don't recognize you. You are new. I remember this scenario... However, it's a strange thing to want to do... Uhuh... To come here. I'm curious what events would lead a person to want to spend their nights... ...in a place like this. Willingly. Tal vez curiosidad Tal vez ignorancia Hay un espacio debajo de la mesa Alguien antes de ti lo robó en un lugar de escondido y funcionó para él Me recomiendo que te acerques Estarás seguro Solo intenta no hacer los ojos Se va a acabar pronto Ellos perderán interés Yo sé cómo se juega esto Es que no tengo que hacer contacto visual Tengo que evitar el contacto visual con estas gran putas ¿Vienen? Hello ¡Ay, hue puta! Me encantan las tetas Ya, ¿por qué están dando martillo, huevón? ¡Ay! Están dando martillo ¿Quién es? ¡Ay! Ok, esto no es sino mantenerlo y ya, esto es breve Esto no tiene mucha ciencia Esto lo mantengo duro Con fuerza, pues, malparido que estás contra un niño animatrónico, huevón Es un adulto con pelo en las huevas ¿Cómo te va a ganar un animatrónico niño? No pasa nada Tranquilo, muchachos Pelicandia la aguanta Pelicandia la aguanta con fuerza ¡Aguante, carechimba! ¡Aguántelo! ¡Ay, marica! ¡Agua duro! Ok, fácil Se fueron, se fueron, se fueron Que me van a ver luego pronto Bueno, ahorita Se fueron, muchachos, se abrieron Cuando tu guide vuelve a ganar ¡Aguanta! He is going to tell you that he was unsuccessful That you must restart the system manually He will then tell you to crawl through Ballora Gallery as fast as you can to reach the breaker room If you follow his instructions you will die Ballora will not return to her stage anymore She will catch you El poder será restaurado brevemente. Cuando cruzas a través de la galería de Bellora, velocemente. Ella no puede ver y solo escucha para tu movimiento. Cuando escuchas que su música se vuelva más loud, ella está creciendo cerca, escuchando para ti. Espera. Y hazlo. Gracias por su atención. Parece que el sistema de poder no puede ser reestarrado automáticamente. Tendrás que reestarrar el sistema de poder manualmente. Por favor, vuelve al módulo de control primario. Ok, dice que no le haga caso al manque porque me va a morir. Tienes que ir por la sala de Bellora. Cuando escuches música no tengo nada. Si no escuchas nada, corres como loca. Corro, corro, o sea, corro. Como loca, me corro duro. No, ya me va a hacerle caso a ustedes de correr. A mí me va a hacerle caso a ustedes de correr. No voy a correr, no voy a correr ni por el puta. Sogo la noche uno. Bueno, es lo mismo, pero más difícil tan bo. No voy a correr, no voy a correr, no voy a correr. No voy a correr. No voy a correr, no voy a correr. No voy a correr. No voy a correr, no voy a correr, no voy a correr, no voy a correr. Marica, yo lo que no he aprendido es a manejar a secar el chimba de Freddy. Esa es la parte que no sé, huevón. Manejar a secar el chimba de Freddy. No sé cómo manejar a secar el chimba de Freddy. No sé cómo manejar a secar el chimba de Freddy. Se prende a secar el chimba de Freddy, no lo pierda de vista. Dios de esa gran puta le hizo, volvió al lugar. Ok. ¿Dónde está? ¿Por qué? Pero, marica, ¿por qué? No entiendo por qué. ¿Esto es lore o es mierda? Puta, larga, larga, sé que hueva. ¡Que hueva! Si es lore. Bueno, pues perdí. ¿Dónde está esa gran puta? ¡Es acá, es acá! Me va a matar. ¡Rip la P! ¡Es tan verde, es tan verde! ¡Cachime, lo muerde! ¿Es ahí? ¡Pero no se pone en borde a secar el chimba! ¡No se pone en verde esa gonorrea! Ok, volvió al puesto. ¡San verde! ¡Cachime, lo muerde! ¡Ay, gonorrea! Me puso en verde a secar el chimba. ¿Dónde está? ¡Ay! ¡Por qué no se va! ¡Por qué no se va! ¡Ay, poné en verde! ¡Por qué no se va! ¡Ay, por qué no se va! ¡Ay, por qué no se va! ¡Dolvete, perra! ¡San verde! Perdí Perdí No perdí, no perdí Ahora sí me morí ¡No! ¿Está ahí quieto? Tranquilo papi, relajado ¿Está ahí quieto? ¡Uf! ¡Está ahí quieto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que ponga mi pussy afuera de Valora no sé qué! ¡Uf! ¿Y la música? ¿Y la música de Valora? As the sun sets, so also there's another chapter in the saga of love lost between Vlad and his distressed mistress. Can they be reconciled? Can their love rise again? That and more happening now. Clara, the baby isn't mine. It is, Vlad. They had trouble catching him in the nursery today. Ah, es lo mismo. El vampiro negando al bebé. The kids get hyper and run around and stuff. They had to knock him out of the air with a broom. Dos meses poco a, Oseo. I have to go. Gracias, Cox. They're going to dock your paychecks. They're going to dock your paychecks. They can't do that. I'm a vampire. I don't get paychecks. You work the graveyard shift at the Fry-Me Taco. Don't lie to me. Oh, the humanity. When will the heartbreak end? When will these two ships passing in the night rekindle their long lost love? Tune in tomorrow to find out. Okay. Daddy, just once let me go play with her. She's so pretty and shiny. Didn't you make her just for me? Now that your elevator experience has been customized to your needs and you're thoroughly relaxed, it's worth mentioning that due to your lackluster performance yesterday, your pay has been decreased by a substantial amount. Please enjoy the rest of your descent. No, no. ¿Qué me dijo? Como es la noche tres, huevo. Qué putas. You will need to reach the Parks and Service Room on the other side of Funtime Auditorium to perform the procedure yourself. Let's check on Ballora first and make sure she's on her stage. That's Ballora. Ballora está. Great. It looks like everything is as it should be in Ballora Gallery. Let's check on Funtime Foxy. It's important to make sure she's on her stage before entering. No, no. It looks like everything is as it should be in Funtime Auditorium. There is no need to check on Baby tonight. Please refrain from entering unauthorized areas. No, no. Proceed directly to Funtime Auditorium. ¿Qué hago? Funtime Auditorium maintenance fin opened. Unlike Ballora, Funtime Foxy is motion activated. ¿Qué? For this reason, it's important to keep the room dark, as to not accidentally activate her. You have been provided with a Flash Beacon. Use it if you need to get your bearings and... Use it if you need to get your bearings and to ensure you don't bump into anything. However, use it as sparingly as possible. Proceed forward to reach the parts and service route. Hasta que se vaya, ahí siga caminando, ¿ok? Entonces, Flash y camino. Flash, camino. Flash, camino. Flash, camino. Flash, camino. Flash, camino. ¡Hue puta! ¿Qué hago? Me... Camino. Flash, camino. Flash, camino. Flash, camino. Flash, camino. Flash, camino. ¡Cállate, gran puta! Flash, camino. Flash, camino. Flash, camino. Flash. Flash, camino. Flash camino ¡No! ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te iba a llegar? ¿Por qué te iba a llegar? ¿Sigo? ¿Sigo? ¡Vamos! Motion trigger, parts and service Great job reaching parts and service ¿Qué hago? It seems that Funtime Freddy is out of power Which should make your job much easier The release switch for the chest cavity Is located on the underside of the endoskeleton jaw To reach it, we will first need to open the faceplates You will need to press the faceplate release triggers In a specific order And it's important to be as precise And as careful as possible Locate the small button on Freddy's face Just under his right cheek And press it ¿Y cuál cara el chimba botón? No, malgación no clica todo No pasa nada For clarification, please note That I am referring to Freddy's right Not your right Great Now locate the button under his left cheek And press it ¿Qué? No lo veo, el de right Great Now carefully locate and press the button Just above Freddy's nose ¿Y aquí tengo que ir haciendo? Good job ¡Puta! The faceplates should now be open Locate and press the small button On the underside of Freddy's endoskeleton jaw ¿Y qué es lo que me mata aquí? En el esqueleto de Freddy Si se ha ido a... ¡Pumpa! Excellent Remove the power module from the chest cavity ¿Y cómo le puedo cuidar ese cara el chimba? Alombrando de malparito Great work You will now be required to remove the secondary power module From the Bonnie hand puppet Press the large black button beneath Bonnie's bow tie To release the power module ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, papi No, no, nada Aquí tengo el hack El hack es el siguiente Es Camino 4 segundos Paro 3 Entonces 1 2 3 4 Paro 3 1 2 3 ¡Papé! ¡Papé! ¿No comienzo o no? ¿Por qué no sale? ¡No sale! Última oportunidad 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 Vení pa acá, gran p*** ¡Papé! ¡Papé! Great job You've acquired both power nuggets ¡DAME LAS DOS BOLAS! Por favor, exit the building through Funtime Auditorium and we'll see you back here again tomorrow. Goodbye. No está. Ah, no está. Shhh. Just calm and quiet. You've been sleeping for quite a while. I think they noticed that you never left the building. The cameras were searching for you. But they couldn't find you. I have you hidden too well. I kidnapped you. Les voy a explicar más o menos cómo funciona. Hay unos tornillos a los lados de esta máscara. Son estos tornillos que se ven acá. Todavía no me sale el mouse. Los tengo que mantener para que no se salgan. Tengo que girar todos los tornillos y que no se vayan a dar la vuelta. Es suficiente para que una persona se sienta dentro. Pero apenas... Barely. ¿Sabes por qué lo llaman... ...a room scooping? Es porque... Este es el malo. Este es el malo. Este es el malo donde usan el scooper. Pensé que eso sería obvio. Hay que hacerme re tan chimba. Ok muchachos esta chimba empezó. Empezó esta mierda. Me están quitando la máscara. ¡Uy! ¿Qué es eso Gomerrea? ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡Es Valora! ¡Es mi bebé Valora! Hay algo muy importante que he aprendido a hacer durante el tiempo. ¿Sabes lo que es? ¿Cómo pretendes? ¿Tienes que jugar con la creencia de creencia? ¿Pretende ser de una manera? Cuando realmente eres la otra. Es muy importante. La Laura nunca aprendió. Pero yo lo hago. Ellos piensan que hay algo malo en el interior. Lo único que importa es saber cómo... No puedo verlo, niña. Ya empezó esta chimbada, muchachos. O el del verde que chima, pero no puedo. ¡Ay! ¡Valora! ¿Qué le están haciendo a Valora? Eso le pasa a todo el que viene a Meli y a Valora. Son estas vueltas los que tengo que mantener a raya. Esta es la mierda que tengo que mantener a raya. Son como esos botones, niña. Tengo que mantenerlos arriba. Si se voltean del todo, chuleo. Si voltean del todo, chuleo. Si se voltean del todo, chuleo. Entonces hay que estar manteniendo así, huevón. Conorrea, ¿cuántos botones son, marica? Esto no me va a dar. No, muchachos, que conorrea de noche. ¿Y eso qué es? ¿Qué era esa mierda? No, muchachos, no me da, no me da, no me da, no me da, marica. ¿Qué es eso? Por Dios. No, no me da, no me da, marica. No me da. No, no me da para mantener esos botones, marica. No me da. No me da, marica. No me da. Solmero, montón de chimbadas. ¿Se cayó esa conorrea? ¿Se cayó? No, qué conorrea esta, qué conorrea. Marica, mira, se ya está parpadeando en rojo, huevón. No, no me da, muchachos, no me da. No, no me da, ya perdí, perdí. Perdí, muchachos, perdí. Qué puta mierda de noche, marica, ya. No, eso es imposible, marica. Eso es muy duro, huevón. Perdí, muchachos, perdí. Perdí. No, eso es muy duro, marica. Qué conorrea de noche. Perdí. Pelicanjer. Pelicanjer, la única explicación para esta. Pelicanjer. Te lo pasé por lindo. Gracias por los intuables. Me lo pasé por lindo. Eso es tan malo, Clara. Como que no he escuchado eso un millón de veces. Ok, bueno, ¿cómo es esto? Estoy tomando el coche. La broma está en ti. Es una renta. Bueno, la broma está en ti. Yo establecí el termostato a 90 antes de irme. Buena, me gusta el calor. Buena. Porque también establecí la casa a fuego. ¿Qué? La pasión. La tensión. La intriga. Tune in tomorrow for the exciting conclusion. Ok. A mimir. Última noche, muchachos. Ok, vamos. No entiendo por qué para uno entrar a trabajar cuando se tiene que meter por un ducto. Vamos a ver en Valora y aseguramos que está en su stage. Y no le chingaron para Valora. Valora sigue viva. ¡Está colgada! Ahora vamos a ver en Funtime Foxy. ¿Son los trabajadores? ¿Son los trabajadores? No se la masca. ¿Qué? No tengo que ir donde Baby. No tengo que ir donde Baby. ¿Qué? ¿Qué? Pero la zorra no está. La zorra no está. Ok. No es que esta zorra tiene el botón. Uy, ¿dónde está el botón de esta vieja? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya oí. ¿Puedes oírme? Sí. Estoy comiendo. ¿Recuerdan que dije que podía comiendo? Las cámaras están viendo. Tengo que ser cuidada no de mover. Unas cosas malas sucedieron por el昨天. Unas cosas malas siempre ocurre. No quiero que suceda de nuevo. Hay cosas malas. Ah, ah No me indicated ok, joder No me cae de que yo No me cae de que yo No me cae de que yo Lo que es malo Lo siempre ha salvado Lo que sea Este como yo Quiero que te salves lo que es bueno Y de que el resto se descarga Y nunca se recupera Listo, 1, 2, 3, 4 7, 7, 8, 9, 7 Bien, un cacero debería haber abierto. Pregue la carta que encuentras dentro. Ahora debes volver. Te guiaré a través del auditorio de FunTime para que puedas llegar a la sala de cocina. ¡Hue puta! ¡No la dejé terminar de hablar! ¡Me cago en la puta! ¡No la dejé! 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 ¡Hue puta! ¡Hue puta! ¡No la dejé! ¡Vallora está detrás de mí! ¡Vallora está detrás de mí! ¡Vallora está detrás de mí! ¡No la dejé! ¡Se ha estado detrás de mí! ¡No la dejé! ¡No la dejé! ¡No la dejé! Es Ennard ¡Baby me mató! ¡Me engañó Baby! ¡Baby me engañó! ¡Lore! ¡Lore! ¡Todas mienten, marica! ¡Todas mienten! ¿Qué? ¡Lore! ¡Exacto!